¿Y esto tiene que ver con la investigación? Sí. Y no. No lo entiendo. Soy yo. Soy yo, mi bebé, soy yo, Jamie. Estamos perdiendo el tiempo, bebé. Me descubriste, no me olvidaste. Por eso sentías esa conexión, porque nunca dejamos de ser amigos. Te lo dije, amor. Porque siempre fuimos los mejores amigos. Tú estás loco, Juancho. Soy yo. Perdóname por no haberte lo dicho antes. Te juro que mil veces te lo quise decir, pero no podía. No podía, pero ya no me pude aguantar. Aquí estoy. Pero no tiene sentido. Yo vi la noticia en donde dijeron que estaban muertos. Sí. Eso fue también algo que hizo la DEA para que Manini y Charlie creyeran que fue así. Estoy aquí, mi bebé. Estoy aquí, mi bebé. ¿Espera, Sally? ¿Aló? Estoy aquí en la puerta de tu casa. Abrime, pues. Charlie. ¿Entonces qué? Yo sé que habíamos quedado de vernos más tarde, pero... ¿Vos qué haces acá, entonces? Sí. ¿Te acordás que te dije que estaban unas citas para lo de tu concierto? Bueno, una de esas citas es con Juancho. Estábamos mirando un listado de equipos que podemos necesitar. Él me va a hacer una cotización. Ah, sí. Sí. Incluso aquí tengo unas anotaciones que hicimos ya. Ustedes necesitan muchas robóticas, muchas LEDs, y yo les voy a hacer un buen precio todo bien para que se les vea... Es que Juancho démole a eso duro para terminar con eso rápido, ¿sí? Una. Ah, listo. Ya me llémos de una vez los tres. ¿Sí o qué? ¿Podemos hablar? Claro que sí. Saben que yo bajo y estas anotaciones las pongo en una cotización y se las subo listo. Dale, acá te esperamos. Dale.